Acompáñenme a ver algunas de las bocinas quemadas que tengo ahí. Las voy a echar todas en esta caja y las vamos a echar en esa caja. Y ya empecé, ahí las tengo. Esténse hasta el final porque les va a interesar este rollo. Tengo planeado regalar las cosas. ¿Cuál sería una buena manera de reglarlas? Son diferentes marcas. Chequen, esto es algo de lo que tenemos. A ver si me escuchan bien. Igual ahorita lo voy a acercar todo, todo y lo voy a poner acá. Ok, aquí ya tengo el puño de lo que tenía ahí abajo. Vamos a ver qué sale. La mera neta creo que no hay nada, no hay mucho bueno, pero vamos a ver qué rollo. Ok, a ver. De estas tengo un chingo. De a madres. Entonces, pues estas nomás van a ir a la caja. Ahí las voy a ir echando todas. PRB, esta fue la que rompimos en vivo. Nomás para mostrarle aquel tarado que, pues, es lo mismo. Y no vale mucho. De ese 18, a esta le falta esto de aquí. Y ahí estaba diciendo mi compa Fabián que, este, se podía ordenar para repararlas y todo eso. Pero la neta, a mí como que no. No me llama la atención. Gire nomás. Scar, neodimio. Ahí está él. Esta, a ver si la conocen. Más evaudio, es una chulada. Creo que esta toda servía. Ahorita la conectamos. Uh, esta no. Esta no la vamos a dar. Esta es una guerrera, esta madre. Crack. Vamos a ponerla en la orillita. Bueno, estas, vamos a quitarlas. Estas ya van para la caja. Estas lo voy a poner en la orillita. Chequen esta de acá. Infinity Capa. A 280 máximo. Creo. Es de esas viejitas, de las chingonas. Esa todavía sirve. Kicker. Y más kicker. Chequensela. Una de estas creo que no sirve. Pero igual, vamos a echarlas en la cara. Miren nomás. Uy, ay, ay. Este güey no, este me lo va a quedar. Ay. El SMD que se vea, ¿no? Que se vea ahí que está listo para echar madrazo. Otra kicker. Ahí nomás. Va para la caja. Ay, güey. Yiren nomás. Ocho. Orion. Para esta tengo un proyecto, entonces esta no va para la caja. Esta está nueva. Esta la voy a quemar en vivo. Vamos a ver. Massive. Esta es la pareja de aquella. Ahí está. Ya me estoy llenando aquí el espacio, valiendo madres. Focal. Miren nomás la que tenía ahí arrumbada. Yo creo que esta la vamos a quemar en vivo también. Focal. Es la... ¿Sabe cuál será? ¿Sabe cuál será? Hecha en Francia. Chula. Vamos a dejarla ahí. Ahí nomás. A ver, a ver. ¿Qué más sabe? Massive. Otra Massive. Creo que esta también sirve. Esta es Harman Infinity. También sirve. Vamos a ponerla aquí en orillita. A ver. Son los crossovers. Aquí está el otro. JL Audio. Ahí chequen. Estas son las marinas. No recuerdo qué marca, pero son marinas. Chequense ahí la hechura y todo. A ver. Esta es la bobina de las ochos. De las Orion. Miren. Aquí está la otra Orion. Ay, la bala. Chinga, dale falta. Sí, vale más. Para saber dónde quedó. Oh, ya se perdió. Les digo que no sirvo para nada yo, la neta. Miren nomás. Bueno. Ahí está la promesa en orillita. Acá tengo Eclipse. No sé si han visto esa marca. Creo que ya nos sirve. Cajita. A ver. Esta es la carátula de un Pioneer. Obvio, la pura carita. Pero no. Esta. Ay, se despegó. Esta sí sirvía. Este es el par del otro bajo. JL Audio. Mid-Base. Que tengo por acá. Ahí la voy a dejar. Y ahorita las enseñamos. Aquí tengo esta. No sé qué sea. Oh, Alpine. Miren. Alpine. Pues ya era todo. Básicamente. Y un chingo de estas. Que quemamos. Estas no se reparan. Pero pues igual. A mí no me sirve nada de eso. A mí no me sirve nada de eso. Yiren. Para que esté bueno. Pues vamos a aventar. También esta. Pues igual. Ahí si alguien la quiere reparar. Ahí está. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Tengo más. Pero no recuerdo. Dejen chequeo las cajas. Y pues la última. Sería Diablo. Vamos a echarla ahí. Y yo creo que voy a aventar también esta. La Sorion. Voy a aventar las dos. Pero va a ser para el primero. Que me textee. La caja se la voy a dar al primero. Aquí en Dallas. Nada de envíos. Lo que voy a necesitar. Entonces me manda el mensaje. Nos ponemos de acuerdo. Y pues les mando. Nos vemos por ahí. Y les entrego la caja. Pero vamos a necesitar. Videos. Que me manden. De que las repararon. De que hicieron esto. De que el otro. No más que las agarren. Por agarrarlas. Ahí no más por el video. De que en verdad. Las van a reparar. Y les van a dar uso. ¿Ok? Porque muchos me dicen. Que se las dé. Que se las dé. Ahí está entonces. Para quien guste. En el área de Dallas. Me manda mensaje. Voy a aventar también las Sorion. Ahí están. Déjenles muestro. Ahí está. Ahí está. Media llena. Una que otra cosilla. Ahí no más. Este PRBs. Y la chingada. Ahí está la caja. Ahorita a ver que más encuentro. Va a haber un parte 2. Para ver que más bocinas encontramos aquí. En el tiradero de Junior X. Deberían de haber 12. Tengo por ahí unas 12 también para reparar. Tengo más de ese 18. Nada más que voy a empezar ahorita a mover. Esténse al tanto de la parte 2. Porque voy a traerles más cosas para regalar. Tal vez les pido una pequeña donación. Para el fondo de las bocinas que vamos a quemar. Pero bueno. Si les gustó este contenido. Ya saben. Síganme en YouTube. Instagram. Facebook. Y voy a empezar un fondo para bocinas. Ahí para quien guste dejar un dolarito. Lo que sea. Ahí estamos. Puro Junior X. A la verga. Chido. Chido. Chido.